La víctima ha ido a sentar denuncia a la FELCC, donde se refiere que ayer justamente estaba compartiendo bebidas alcohólicas en la discoteca El Pariente. Sin embargo, ha tomado contacto, se ha acercado una persona de sexo femenino a quien le denominaban Jacqueline, con quien ha compartido. Y posteriormente, horas más tarde, juntamente con esta mujer Jacqueline, se va directamente a su domicilio ubicado en el barrio El Tejar, donde llegan y en el trayecto llegan a comprar más cervezas, llegan a la casa donde el denunciante indica que entró al baño y se durmió sobre la taza. Entonces, estas personas empezaron a sustraer cosas de valor, pero entre ellos han sustraído 9 mil dólares americanos, computadoras y otros objetos de valor. El caso está en proceso de investigación con la finalidad de poder identificar a las responsables de este hecho para poder ponerlos a disposición de la autoridad competente. Protegemos y cuidamos a las familias tarijeñas con el sistema de protección. En el área rural, refaccionamos más de 8 centros de salud y los equipamos. Refaccionamos y ampliamos el Centro de Salud San Andrés, La Pintada, Sella Cercado, Junaca Sud, Yesera Norte, Pampa Redonda, Pino Sud, Tolomosa Grande y la construcción del Centro de Salud en Alto España. Trabajamos para cuidar tu salud más cerca de ti. ¿Quieres una fiesta de cumpleaños realmente inolvidable? No busques más. Con Suca Producciones tienes la solución. Contamos con un ambiente amplio, totalmente equipado, con sillas, sillitas, mesitas, cocina y refrigerador. Y para la diversión de los niños, diferentes juegos, futbolín, mesa de hockey, ping pong, salón de belleza, tableros de pintar, tiro penal y mucho más. Además, el show de los payasos más divertidos, magia y servicio de filmación. Hacemos que el cumpleaños de tu hijo sea inolvidable. Contamos con diferentes paquetes, contratos y reservas al 7824-7788. Estamos ubicados en Avenida San Bernardo, media cuadra de la Avenida Circunvalación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!